Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta hora con esta cápsula informativa de JCH Canal Digital. Iniciamos esta información con la emergencia que se presentó en la mañana de hoy en la vía Sevilla-Uribe. En esta se presentó un conato de incendio, el vehículo que ustedes ven allí en pantalla, presentó problemas mecánicos y una fuga de combustible además de aceite y debió ser socorrido por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, el cual desplazó varias unidades allí hasta la zona. Hablamos con el comandante de bomberos quien nos entrega el reporte de lo sucedido en la mañana de hoy. En el día de la mañana atendimos un llamado de emergencia por un vehículo que presentaba derrame de combustible en el sector de Purnío. Despachamos el personal con ambulancias porque se corría el riesgo de tener un incendio vehicular. Hubo la necesidad de hacer la limpieza de ese combustible de derrame para evitar otro accidente. Simultáneamente un llamado de otro accidente en el sector de Manzanillo. Al llegar al sitio ya habían transportado el personal al hospital en vehículos particulares. Hago un llamado a la comunidad porque hemos venido atendiendo accidentes donde siempre involucran motoristas y en especial motociclistas en estado de embriaguez. De igual manera le pido a la comunidad que por favor las personas de tercera edad, ya que están de mucha edad, no los dejen salir a la calle solos. Porque ya hemos venido también presentando atención a estas personas con lesiones, algunas lesiones de consideración. Gente que deambula o camina en Sevilla sin ningún acompañamiento. Un abrazo fraternal para todos. Bueno, ese es el reporte que entregan los bomberos. Ellos estuvieron allí también, hicieron labores de limpieza de la vía por el combustible que se regó. Se presentó un trancón por algunos minutos allí en la zona, pero llegando al mediodía fue habilitado nuevamente el paso por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. En el mundo y su belleza encuentras todo lo que necesitas para verte y sentirte hermosa. Maquillajes y productos para el cuidado capilar, facial y corporal de las mejores marcas y a los mejores precios. Visítanos en la calle 52, número 4950, enseguida de la EPSA. Servicio a domicilio en el 312-883-1985. Continuamos con información en esta cápsula informativa de hoy domingo. Ya hay preocupación en la gobernación del Valle del Cauca por la alta ocupación de las camas UCI en el departamento. Según informó la gobernadora del Valle ayer en un comunicado, el Valle del Cauca ya tiene el 93% de ocupación en las camas UCI. Y esto genera preocupación más aún teniendo en cuenta la final del fútbol colombiano que se llevará a cabo hoy entre Santa Fe y el América de Cali. La gobernadora en este comunicado le solicita al gobierno nacional que preste toda la atención a lo que está pasando en el departamento y le solicita apoyo a los gobernantes vecinos de departamentos como Cauca, Quindío y Caldas para que reciban pacientes que lleguen trasladados no solo por COVID-19 sino por otras patologías que puedan necesitar unidades de cuidados intensivos en el departamento. Entonces esta es la preocupación y a propósito de este tema y de la final del fútbol profesional colombiano, se pronunció la secretaria de salud María Cristina Lesmes, quien hace un llamado a los hinchas para celebrar desde casa. La situación en el Valle del Cauca en la prestación de servicios de salud hoy ha sido compleja. Tenemos una ocupación del 93% de nuestras camas de UCI y los servicios de urgencias llenos. Estamos viendo imágenes de celebración de los hinchas del equipo americano en Bogotá que nos preocupan. En consecuencia estamos organizando nuestra red pública y privada para el día de mañana. Vamos a decretar la alerta roja. Estamos pidiendo disminuir al máximo la ocupación hospitalaria y la aglomeración en los servicios de urgencias. Le pedimos a la población permanecer en sus casas, celebrar en sus casas, evitar salir a la calle y evitar asistir a los servicios de salud a no ser que sea indispensable. Pensamos que se puede incrementar el número de personas que requieren servicios de urgencia por diferentes clases de heridas, por accidentalidad o por consecuencia de estampidas. Estamos preparándonos para atender una situación muy difícil que no está siendo limitada por las normas que en este instante regulan la movilidad de los pacientes. Les pedimos a todos su colaboración tratando de utilizar al mínimo posible los servicios de salud. Bueno, este es el mensaje de la Secretaría de Salud Departamental, la doctora María Cristina Lesmes. Y por último, ya terminando esta cápsula informativa del día de hoy, también se ha pronunciado el alcalde municipal, Jorge Palacio, quien invita a los hinchas sevillanos, a los hinchas del América en el municipio, a celebrar desde casa. Los dejamos entonces y terminamos esta cápsula informativa. Los dejamos con las palabras del alcalde municipal. Como hinchas americano, sé que la emoción nos llena el corazón. Sé que los goles se celebran abrazados, con amigos en la multitud, pero este no es el momento. Sevillanos, hinchas de la mechita, al igual que ustedes, quiero que hoy salgamos campeones, que podamos celebrar el título número 15. Pero también tenemos que ser muy responsables, entender el problema de salud pública que estamos afrontando, entender que podemos disfrutar del partido en familia, en nuestras casas, entender que podemos celebrar sin colocar en riesgo la salud pública. Cuidemos a nuestros adultos mayores, cuidemos a nuestra familia. Estanquillo Distrito Do, los mejores vicores nacionales, aguardiente blanco, ron viejo de caldas, cervezas bien frías y una gran variedad de confitería y pasabocas. Además, en Distrito Do encuentras corresponsal bancario Bancolombia y apuestas deportivas. Estamos ubicados en la carrera 50, número 5108, frente al Palacio Municipal. Servicio a domicilio en el 312-777-0125. Te esperamos en Distrito Do, Sevilla.